Hola a todos, Frikis Gaming, soy Estrellano y hoy vamos a hacer un gameplay, esta vez en español, del FIFA 13, un juego que ha salido hace muy poco y no os hemos comprado hace nada. Ah, esto soy Estrellano, aquí tengo a RuralX35, hola amigos, aquí tengo a Jack, hola Jack, hola amigos de YouTube, soy Jack, y aquí tengo al otro lado a Kakatua69, hola Kakatua. Tío Nero, he visto un puto team que tenía una kakatua de bandera, vamos a hacer los San José Earthquakes, un equipo de Estados Unidos, vamos a hacer un 2 contra 2, yo voy con Reyes 55, el mejor de la liga, contra, contra, un equipo español, No, no, no. No, 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 no. No ha encontrado un equipo, macho tío. No, 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 está la letra E. No, 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 no lo hago. No lo hago, no lo hago. Uff, España, España! Es que yo vi no lo hago. Venga tío, elegid algo ya, rápido, que los viewers se van a mosquear tío. Sabemos que vamos a ganar Vamos a ganar, claro Mira, no saben ni siquiera Elegir un equipo, son bancos Nosotros seremos El Mallorca Vamos Vamos a elegir equipación Negro Azul, azul, azul Nosotros somos los rojos Venga, vamos A ver Opciones de juego Minutos Cuatro Mejor cinco Cuatro, venga, pon rápido, tío Venga Vas a ver, vas a ver Vas a ver, vas a ver Coño Coño, puta hostia Joder, mete al Joder, eres manco Eres manco Eres manco Eres manco Qué malo eres Representamos Los San José Earthquakes Sí, somos los San José Earthquakes Y esos dos mancos Si tú tienes el balón Tienes que pasármela a mí Después yo te lo pase a ti Tú juegas No podemos hacer rojo azul Rojo azul Para pasarlo Yo soy azul Y eres rojo Tú eres verde Y el otro es Amarillo Amarillo ¿Qué nos ha contado? Mi botero es verde John Bush John Potter Bush Es que yo ni miro el fútbol Así que imaginaos Venga rápido, tío Igual como el vídeo De los Miss de la Wii Que dijiste Tú piensas en el fútbol Sí, sí, tío ¡Cacatus! 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 Listo ¡Nunes! ¡Nunes! ¡John Bush! ¡Nunes! ¡John Bush! ¡John Bush! ¡Bush! 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 Eso, dame la mano Venga, la manita La manita Y luego la pollita ¡Venga! ¡Ya! ¡Flanqueamos! ¡Dos besitos! ¡Continuar! ¡Continuar! ¡Oh! ¡I'm blue! Sí Vale, soy blue Soy... ¡Venga, vamos! ¡Tiki-taka! ¿Qué pasa ahí? ¡Tiki-taka a la americana! Equipo americano ¡Bien! ¡Oh! Muy bien, muy bien, muy bien ¡Venga, venga, venga! ¡Centra, centra, centra! ¡Me cago en tu centro! ¡Oh! ¡Tu centro es una mierda, tío! Creo que tengo dos controles de Jack ¿Así? No, era un censo ¡Oh, ya, that's right! ¡Bueno, vámonos! ¡Oh! ¡Socas por T! ¡Pásalo aquí! ¡Pasa rápido! ¡Me cago en la puta! ¡Niño! ¡Bien! 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 Sí, ya lo hemos dicho Son unos mancos, tío ¡Venga! 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 ¡Me lo paso a ti! ¡Sí, ya! ¡Pasa, amigo! ¡Venga, chuta! ¡Que como que fuera de juego! ¡Tu puta madre está fuera de juego! ¡Fuera de juego! ¡Fuera de... ¡Mira! ¡Clarísimo! Y tú... ¿y tú protestas por el equipo contrario? Es que es tan loco, niño Está es loco ¡Cómo bueno estar loco! ¡Está es loco! Ahora más fuerte que no se te oye cacatúa Es que... Es que estás lejos del... Del... ¡¡VAMOS! ¡KUL! Que... Bueno, les he... Les he dejado un poquito de... De ventaja, ¿eh? Ha sido un fallo mía, lo siento Tengo los controles de Jack. En serio, tío, no vayáis a deshonorar el nombre del Mallorca porque sois malísimos, tío No, deshonora el nombre del Mallorca ¿Qué es eso? Con él Chao ¿Haces el Echirian Lee? ¡No! ¡Árbitro, árbitro! ¡Ah, qué mierda, tío! ¡No juegues a nadie! ¡Oh, my God! ¡Es un buen Echirian Lee! ¡Qué coño! ¡Que soy manco, tío! Soy más manco que no sé qué Ok, pasa, pasa ¡Para libertad! ¿Pero qué coño estás haciendo? ¿Pasas atrás, tío? ¿Para pasar a ti? Ah, vale Es que no hacéis nada, tío No hacéis nada No sabéis jugar ¿Qué es eso? Casi casi habéis hecho gol, eh La próxima lo haréis, seguro ¿Me corta el lago? Ah, corto, corto Ok ¡Benequils! ¡Esto es un poco complicado! ¡Te paita la pierna, cabrón! Vosotros sois mancos, eso es lo que pasa Bueno, yo también, pero bueno Como tengo a Alec que es muy bueno ¡Adiós! ¡Para no ha manejado ese pidao, cabrón! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No, no, no! ¡Venga, chupón, eh! ¡Eres un chupón, tío! ¡Me tenías al lado! ¡Mira, mira! ¡No, no! ¿Qué haces, hombre? Estaba delante ¿Y te lo he pasado? No, le he recuperado Muy bien Lo sé ¡Vamos! ¡Uy, casi, casi! Bueno, era un pase complicado, eh ¡Aquí! 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 ¡Diós! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué malo eres! ¡Qué malo eres, cacatúa, tío! ¡En serio! ¡No, tío! ¡Que te parto la cara, cabrón! ¡Ven aquí! ¡Aquí! ¡Joder! ¡Menuda mierda de equipo! ¡Vaya mierda! Ya, lo puedes decir Tienes un compañero que... Muy, muy malo ¡Vaya mierda! ¡Tu culo! ¡Sí que es una mierda! No, mi culo hace mierda ¡Ah, qué coño es eso! ¡Qué coño haces, tío! ¡Sí! ¡Sí! Lo que flipo es que aún vayamos 1-0, tío Porque después vamos a ver... ¡Dorrero, dorrero, dorrero! Bueno, aquí tengo algo ¡Pero la concha pasa! ¡Anseki! ¡Con X! ¡Con X! ¡Con X! ¡Con X se pasa! No sabe ni pasar ¡Dios mío, tío! ¡Qué malo eres! ¡Yo sé! ¡Mira! Sí, pero no le pases los míos contra Ni malo ¿A dónde coño tiras? No, no entiendo Claro, si fuerais ganando aún vería lógico Que tiráis afuera Pero es que estáis perdiendo ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Qué coño es eso? No, pero es que coño, tío ¿Ha apretado...? ¡Tú sí que sabes! Ah, vale, ha apretado lo redonde O sea que... Tenemos... Bueno... Unos 1-0 1-0 Vaya mierda, tío Vamos a hacer algo más, tío Vaya mierda de partido Entonces, venga, pasa, pasa